OpenSea retira su controvertida decisión de límite de acuñación de NFT Tras la reacción negativa de la comunidad, OpenSea decide revertir su decisión de limitar la acuñación gratuita de NFT utilizando su contrato de tienda de colección. El principal mercado de NFT del mundo anteriormente permitía acuñaciones ilimitadas, sin embargo cambió su política y estableció un límite de 5 colecciones NFT con 50 artículos por colección. El mercado de NFT se disculpó y anunció en Twitter que revocara el límite de 50 elementos agregados recientemente a su herramienta de acuñación gratuita. Te escuchamos y lo sentimos, hemos revertido la decisión, escribió OpenSea ofreciendo una explicación detallada para imponer el límite. La herramienta de acuñación gratuita de la plataforma permitía a los usuarios crear NFT sin preocuparse por los costos, sin embargo según OpenSea la función terminó siendo fuertemente abusada. Mining NFT es una forma para que los artistas moneticen su trabajo y la plataforma explicó que originalmente creó el contrato de escaparate compartido para facilitar que los creadores se incorporaran al espacio. Desafortunadamente OpenSea afirma más del 80% de los artículos creados con esta herramienta fueron obras plagiadas, colecciones falsas y spam. La plataforma introdujo el límite para frenar el uso indebido, pero no pudo ejecutar la decisión de la comunidad antes de implementarlo. Muchos creadores criticaron la decisión, indignados por el hecho de que no hubo una advertencia por delante, dejándolos completamente sorprendidos y en medio de colecciones incompletas. Al anunciar la revisión, OpenSea aseguró que continuará trabajando en soluciones para disuadir a los malos actores, pero se comprometió en anticipar cualquier cambio futuro con la comunidad antes de implementarlo. OpenSea comenzó el año con fuerza, ya a mediados de enero la plataforma rompió su récord de volumen de transacciones mensuales de 3.5 mil millones con dos semanas de sobra.